... para bebidas, platos, vasos, charolas, cubiertos y demás productos contemplados en el artículo 22 de la propia ley. Según el artículo octavo transitorio, se debió de contar con un plazo de 12 meses a partir de la publicación de esta ley para hacer efectiva la prohibición de este tipo de productos en todo el territorio del Estado. Estamos hablando de que debió de haber entrado en vigor esta prohibición el 19 de junio del año en curso. Sin embargo, la Secretaría, que usted encabeza, licenciado, a través de un comunicado en su página oficial de Internet, dio a conocer la determinación de aplazar la prohibición de estos productos de plástico por el tiempo que dure la pandemia o hasta nuevo aviso, argumentando un apoyo a los comercios locales debido a que incrementaron sus ventas a domicilio durante la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19. En el comunicado se menciona que será la Procuraduría de Protección al Ambiente la instancia que estará a cargo de realizar un programa de capacitación y acompañamiento para la elaboración de los instrumentos de manejo correspondientes, así como la de realizar visitas de verificación para el cumplimiento de estas medidas. En base a esto, mi pregunta es, ¿ya se tiene alguna fecha estimada para hacer efectiva la prohibición de productos de plásticos contemplados en el artículo 22 para la Ley de la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de Residuos del Estado? ¿Y en qué consiste el programa de capacitación y acompañamiento que la Procuraduría ha estado dando a las empresas y comercios del Estado? ¿Y qué medidas incluye este programa para ir de manera gradual sustituyendo estos productos? ¿Cuáles han sido los resultados de estas capacitaciones? ¿Cuántas empresas se han capacitado? ¿Y cuántas visitas de verificación se ha realizado? Segundo, en el Programa Estatal de Acción de Cambio Climático, en 2003 se publicó este Plan de Estatal de Acción de Cambio Climático de Quintana Roo y en él se plasmó la política del Estado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, así como las estrategias y políticas sectoriales en el ámbito estatal y municipal. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el capítulo quinto de la Ley de Acción del Cambio Climático. En la misma ley, en su artículo 18, se establece que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente deberá elaborar cada dos años un informe de seguimiento del programa estatal en relación con el cumplimiento de sus objetivos en materia de mitigación de emisiones. Asimismo, cada cuatro años, la Secretaría elaborará un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos en materia de adaptación al cambio climático. Los informes mencionados deberán ser remitidos al Poder Legislativo antes de finalizar el año en el que deba de ser elaborado para su conocimiento, por lo que el último informe sobre los avances y seguimientos del Programa Estatal de Acción de Cambio Climático debió de haber sido remitido a este honorable Congreso en el año 2017. Sin embargo, al momento de la entrega y recepción de los documentos de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de esta decimosexta legislatura, no existió registro alguno de haberlo recibido. Asimismo, la Ley General de Cambio Climático establece en su artículo 71 que los programas en materia de cambio climático para las entidades federativas se deberán elaborar al inicio de cada administración, por lo que se está en el entendido de que no se ha cumplido con lo establecido en esta normatividad. Por eso pregunto, ¿qué avances se han tenido con respecto a las metas y lineamientos contenidos en el Programa Estatal de Acción del Cambio Climático? Se ha logrado mitigar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero según lo establecido en el programa. Se han entregado en tiempo y forma los informes sobre los avances del programa a este honorable Congreso del Estado y de no ser así, le estaremos solicitando de manera puntual que nos los pudieran hacer llegar. Se está trabajando en la elaboración de un nuevo programa de acción de cambio climático y de ser así, ¿qué porcentaje de avances se lleva? Y como tercer tema, el Fondo Estatal de Protección al Ambiente, de acuerdo con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Quintana Roo, el Estado creará un fondo denominado Fondo Estatal de Protección al Ambiente, el cual tendrá la finalidad de generar recursos económicos para facilitar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa estatal del ambiente. La responsabilidad del manejo del fondo estará a cargo de un consejo técnico, el cual aprobará las operaciones que se realicen con cargo al fondo, y este es presidido por el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Asimismo, el Consejo Técnico deberá informar en forma semestral a la opinión pública sobre los recursos económicos ingresados, así como su manejo y destino. ¿A través de qué medios o plataformas se publica el informe semestral del manejo del Fondo Estatal de Protección al Ambiente? ¿Cuáles han sido los proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático de mayor relevancia a cargo de este fondo? ¿Y cuál es la mayor fuente de ingresos del fondo? Por mi parte, es cuanto, secretario. ¿Quiere el uso de la voz? Sí, se le concede el uso de la voz para ir contestando puntual a cada pregunta y seguir con las de los demás diputados. Muy bien, pues muchas gracias, diputada, por estos cuestionamientos. Me parece que en el caso de la Ley de Gestión Integral de los Residuos y Economía Circular, más o menos expliqué en mi intervención el estatus de lo que estamos aplicando. En efecto, usted señaló acertadamente de que la Secretaría de Ecología, con base en el tema de la pandemia que nos pegó durante este año, hizo necesariamente en coordinación con la Secretaría de Salud una publicación en el periódico oficial que, aunque no fue en el sentido de que se suspendía la vigencia de la ley, sí se consideró, o así fue interpretado en gran medida, de que había una prórroga en relación al cumplimiento de la ley, porque en efecto, con las medidas de quédate en casa, el cierre de negocios, pues la ciudadanía de pronto para adquirir sus bienes y productos de primera necesidad, pues recurrió mucho a los pedidos desde casa y esto disparó en gran medida la necesidad de que llegaran a las casas en empaques, en una serie de, sobre todo de plásticos, desafortunadamente muchos de estos pedidos. Entonces, hubo, digamosle, cierta flexibilidad por parte de las autoridades ambientales para que en el contexto de recesión económica, cierre de negocios, etcétera, pues no se llegara también a aplicar todavía medidas coercitivas como multas, etcétera, que es lo que tendría que hacer o haber hecho la Procuraduría. De manera que en este momento nosotros hemos retomado con la Secretaría de Salud y con la COFEPRIS justamente las medidas para la aplicación de la ley. Hemos iniciado también un proceso de información, sobre todo a las asociaciones, a todas las instancias que tienen como principal actividad económica la entrega de productos precisamente con empaques. Entonces, lo que estamos procurando es de que ya no hayan plásticos de un solo uso en el Estado, o sea, erradicar por completo esta parte. Y algo que tampoco teníamos listo, que también estamos ya prontos a poderlo realizar, que es lo que nos va a ayudar en la aplicación de la ley, son los reglamentos. Son dos reglamentos. El reglamento de la ley como tal, el reglamento de la ley de gestión integral de los residuos y el reglamento de la responsabilidad extendida, que este es un reglamento particularmente importante porque tiene que ver con la responsabilidad del productor, o sea, aquel que, por ejemplo, las grandes embotelladoras, y hemos estado trabajando con ellos porque también existen compromisos firmados en el Senado de la República con metas específicas para evitar la entrada de cierto tipo de plástico, sobre todo. Estamos nosotros también intentando de que los reglamentos queden publicados en el periódico oficial este año. Esa es la meta que hemos establecido. Yo les decía justamente que hoy tenemos la última sesión de socialización de los reglamentos. Hemos tenido ya reuniones con el sector privado, con el sector gubernamental y hoy tenemos sesiones con organismos de la sociedad civil, ONGs, etcétera, que creo que va a ser muy interesante lo que se pueda obtener de esta reunión. Entonces, ya con la información y los talleres que hemos realizado, inclusive hemos tenido que hacer estas reuniones virtuales también, eso nos ha impedido hasta cierto punto la capacitación adecuada, pero lo que sí quisiera decirles es que sí hay mucha sensibilidad en las empresas, sobre todo en las grandes empresas. La ECOCE, que es la que agrupa a las grandes embotelladoras y a los grandes surtidores de productos, ya hemos tenido reuniones con ellos. Empresas como Dunosusa, también hemos tenido reuniones con ellos para que, sobre todo cumplir con la ley en el sentido de que en las islas ya no entren plásticos de un solo uso. Estamos buscando, por ejemplo, en el caso de Holbox, cómo establecer desde una especie de garita, o sea, una especie de que a la entrada podamos, una especie de aduana, sin que sea necesariamente algo así, pero que verifique que no estén ingresando plásticos, popotes, etcétera, de un solo uso, de esos que se usan y se tiran, y que luego van alimentando justamente las áreas de los rellenos sanitarios y desafortunadamente a veces los tiraderos a cielo abierto. Entonces, existe ya todo un plan que tenemos para que a partir de que se publiquen los dos reglamentos este año, ya a partir de 2021 la aplicación y las visitas por parte de la Procuraduría van a ser mucho más intensas para que realmente… Y esto además lo estamos haciendo también en coordinación con la Secretaría de Salud, porque ya ven ustedes que luego también el tema de los rebrotes o del tema del COVID, pues desafortunadamente no está todavía bajo control, pero eso no debe de ser un pretexto para que continúen inundándose en las sociedades de productos y plásticos de un solo uso, que también representan un daño a otro derecho humano importante, que es el derecho humano a un medio ambiente sano. En relación a la segunda pregunta sobre el Plan de Acción al Cambio Climático, yo lo que puedo señalar en este momento es de que lo que sí vamos a hacer es que a partir del próximo año vamos a entregarle a esta soberanía un informe de los alcances en el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Acción de Cambio Climático y en el Programa Estatal de Acción de Cambio Climático. Si no se ha entregado hasta el momento, esto ha sido por diversas razones, particularmente lo que yo puedo agregar aquí es de que la Secretaría ha destinado recursos e intereses sobre todo a la parte que tiene que ver principalmente con la estrategia de descarbonización en el Estado. Entonces, ahí sí hay, les puedo compartir un informe bastante completo de lo que ya se definió, las áreas prioritarias en las que estaremos trabajando. Son 12 acciones prioritarias específicas. Y ya aquí tenemos el concurso y el apoyo de The Climate Group, que es un grupo internacional también respaldado por The Nature Conservancy y ProNatura Sur. Creo que esto es un apoyo que está recibiendo la Secretaría, sobre todo para la capacitación de nuestros cuadros, para atender el tema de acción del cambio climático. Entonces, pero fundamentalmente nos concentramos tanto en temas que tienen que ver con la estrategia red, reducción de emisiones por deforestación y degradación que está acompañada de una serie de elementos que también estamos nosotros construyendo, como son pagos por servicios ambientales. Por ejemplo, en el pago de servicios ambientales, que es algo importante porque es lo que le da a los ejidatarios y a los campesinos recursos para no deforestar, o sea, pero si se les pagan esos servicios, yo creo que eso es importante, ya se han distribuido más de cuarenta y tantos millones de pesos que están recibiendo los campesinos cuando conservan sus recursos, sus selvas, y ellos entonces reciben un beneficio por ello. Pero sí, yo le comento, diputada, que en relación a este punto vamos a preparar un informe del cumplimiento para subsanar lo que no se ha entregado en ancha anteriores. Y en el tercer punto, en el Fondo Estatal de Protección al Ambiente, no se ha constituido, realmente no han habido recursos para crear este fondo. Lo que sí estamos trabajando es un fondo regional, que esto lo estamos haciendo con Yucatán y con Campeche. Este fondo regional parece ser que finalmente va a lograr contratar a un director. Son esquemas que tienen también un respaldo en el contexto de la Alianza de Gobernadores por el Clima y por los Bosques, pero no tenemos en este momento recursos para la creación del Fondo Estatal de Protección al Ambiente. Muchas gracias, secretario.